Buenos días amigos de Televisión Chalaca, este es el reporte del Mar del Callao para hoy, 2 de septiembre del 2020. A las 6 de la mañana con 15 minutos estaremos a 95 centímetros de altura y bajará hasta 22 centímetros a las 12 con 38 minutos del mediodía, para luego elevarse hasta los 65 centímetros a las 18 horas con 08 minutos de esta tarde. Este fue el reporte del Mar del Callao de Televisión Chalaca, gracias a la información de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Gracias. 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 Gracias.